Bueno, estamos en comunicación con Ennio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Él es sanitarista y epidemiólogo, ¿no? ¿Qué tal, Ennio? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, a ver, ¿estaríamos alcanzando ya el pico o puede ser aún más grave estos crecimientos que se están dando día a día en la zona de Lamba? Sí, el problema con eso es que nunca sabés cuál es el pico. O sea, el pico es cuando a partir de ahí empieza a bajar y la verdad, por lo que estamos viendo, no estamos ni cerca del pico todavía. No, 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 no tengo expectativa que empiece a bajar. Porque sí, uno puede pensar que lo ideal, y los países que vienen controlando bien el coronavirus y Argentina todavía está dentro de esos países, es que no haya un pico, sino que haya varios picos, obviamente más chicos, más aplanados, cosa que, bueno, se enferme la gente, pero se enferme menos gente a la vez, y nos ahorramos del colapso del sistema de salud, que es el gran problema de esa pandemia. Los lugares que tuvieron ese aumento de muerte, las escenas feas que vimos por la televisión, bueno, eran lugares donde no hubo un freno, hubo un pico, ¿no?, realmente, y ahí se colapsó, ¿no? Cuando nosotros logramos tener varios picos, quiere decir eso, cuando vemos que hay un aumento de casos, tomamos las decisiones necesarias para bajar esos casos, bueno, después se empezó a subir un poquito, y uno va controlando, moderando eso, logramos evitar ese colapso. Ahora, ¿en qué porcentaje están ocupadas las camas, por ejemplo, de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires en este momento? Sí, las camas críticas en la provincia, nosotros ya estamos llegando, provincia como un todo, en 50%, y el conurbano en 60%, para darte un ejemplo, nosotros estamos haciendo un análisis de los promedios semanales, y hace cuatro semanas atrás, la provincia tenía una ocupación más o menos del 39%, y ahora llegamos a 50%, ¿no? Si nosotros vemos pacientes COVID específicamente, en las últimas cuatro semanas se duplicó la cantidad de pacientes en camas de terapia, camas críticas, como decimos nosotros, porque nada, en ese lapso de cuatro semanas, o sea, coincide bastante con ese anuncio del 16 de mayo, cuando el presidente decía que íbamos a seguir en fase 3, en la región de Lamba, sin embargo la ciudad empezó a abrir, habilitar, comercio, construcción, o sea, como que... Sí, 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 flexibilizaron todo, flexibilizaron todo, ya la ciudad de Buenos Aires tiene todo, todo flexibilizado, prácticamente, que es una locura y nos ha parecido siempre. Ahora, acá, doctor, porque la verdad que vuelve la preocupación, si bien hay sectores irresponsables, pero digo, como usted muy bien dijo, no se sabe cuánto es el pico, los casos siguen creciendo, las camas se están ocupando, ¿cuál es la recomendación que uno debería hacerle a la sociedad? Sí, sí, la recomendación es cuidarse, y el cuidarse, como vos bien dijiste, no es solamente... Y que es importante, obviamente, la cuestión de la higiene, la cuestión del uso del tapabocas, la cuestión de tratar de mantener la distancia social, todo eso sigue valiendo, todo eso tiene un peso importante, pero si la circulación de la gente no se controla, si la gente se sigue amontonando por ahí en el transporte público, cuando digo amontonando, no estoy diciendo que estamos viajando como antes de la cuarentena, o sea, pero si uno ve imágenes de uno sentado al lado del otro, y si uno viene la temporada fría, la del invierno, las ventanas cerradas, y ya hay muchos estudios epidemiológicos que muestran que ese tipo de situación genera mucho contagio, entonces el cuidarse tiene que ver también con bancar un poco ese temporal invernal, porque también es donde está el pico de otras enfermedades respiratorias, y consecuentemente se va a llenar los servicios de salud, y bueno, no sé si nos podemos, si podemos bancar eso, si podemos quedar en casa y evitar ciertas actividades, sería lo ideal. Claro, claro. Ennio, buenos días, David Cufre lo saluda. Bien. Digamos, ¿estamos a tiempo de revertir esta situación? Sí. O digamos, si se espera mucho, ya no hay posibilidad. Sí, mira, yo creo que estamos a tiempo. El tiempo nunca, nunca en esos casos es un aliado, porque si uno ve las estadísticas globales, ¿no?, hay muchos ejemplos de que cuando los países van llegando a la situación que estamos llegando ahora, un 60% de ocupación de cámaras, cuando vos empezás a hacer los testeos, empezás a encontrar un 40% de positividad, ¿qué quiere decir eso?, cada 10 que testeás 4 te dan positivo, es lo que está dando en general en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia todavía, en general está un poquito por abajo de eso, pero bueno, en ese camino, cuando uno analiza los datos globales, los datos acá al lado, en Brasil, en Chile, si se quiere, llega a ese punto y de ahí en poco tiempo empieza a desbordar. Entonces me parece que nosotros estamos en el momento justo de tomar una decisión, entiendo el tema y aprecio a la gente, me parece una buena medida, el tema de aumentar los controles en el transporte, en el acceso. Pero a ver, que cerrarle, digamos, industrias también y comercios. Mira, a ver, industria, por ejemplo, lo que se habilitó en la provincia, son con protocolos muy estrictos donde, por ejemplo, se tiene que poner el transporte a la industria, ¿no? Entonces eso de alguna manera trata de evitar que la población se mezcle, pero bueno, es algo que se podía revisar, pero tiene ese control. Ahora, es real lo que vos decís, que también, o sea, yo puedo controlar el transporte, pero si no controlo la actividad es muy complicado, porque la, no sé, doy el ejemplo de la construcción, y la mayoría de los trabajadores de la construcción viene de zonas del conurbano, ¿no?, a la capital, o algunas zonas del primer cordón, ¿no? Y bueno, yo controlo el transporte, pero si está habilitada la actividad, la gente va a querer salir a laburar, porque nada, o sea, le va a pedir, obviamente, su jefe, el dueño de la empresa, o sea, che, espera, tengo habilitada la obra, pero si los trabajadores no pueden venir, no tiene sentido, entonces me parece que el tema de la habilitación de determinados rubros juega un papel importante ahí. Bueno, Enio, vamos a seguir brindando toda la información, y hay que tomar con mucha responsabilidad, esto no es joda realmente, así que un abrazo enorme. Abrazo, chao, chao. Gracias, Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.